¡Gracias! Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Como siempre sobrepusimos el bienestar nuestro, el estar en nuestras casas y seguir disfrutando de esta vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano, que es maravilloso. Hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad, a la cual no tengo duda que después de estar unos años afuera vamos a volver porque es nuestra casa. Crecí con los valores de este club. Siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que soy hoy.